Oigo algunos que dicen, el mal es demasiado poderoso, las tentaciones demasiado fuertes y yo soy débil, no puedo resistirme. Sí, el maligno es poderoso, pero sólo para aquellos que abdican y se complacen en su debilidad. Su fe está tan viva. Tenía la sensación de viajar en mi propio corazón. Hay algo que ronda por el convento. Percibo señales. Dicen que lo habéis conocido más vida que la del monasterio. No es necesario saber a qué le damos la espalda. Vos lo habéis hecho. ¿Acaso saberlo os ha apaciguado? Hace tiempo que tengo el mismo sueño y no sé qué pensar. Vas a tener que encontrar por ti mismo el significado de ese sueño. ¿Qué pasó la otra noche? ¿No es curioso cómo el significado de ciertas cosas se nos escapa durante largo tiempo, hasta que un día todo se aclara? ¿Y a vos, padre? ¿No os da miedo el mal? Satán ejerce mucho poder. Satán no tiene más poder que el que le otorgamos. Satán no tiene más poder. Subtitulado por Jnkoil Gracias.